El Dr. Macanich, un médico muy profundo, y de las curas que ha hecho, se ha admirado todo el mundo. Su método es muy sencillo y no precisa botica, da gratuitas las consultas y no cobra la visita. En osequio, lo antes dicho, y en bien de la humanidad, allá va una receta que puede muy bien aprovechar. Los dolores de barriga se curan muy fácilmente, dándose con una lima una friega por los dientes. Para orientar la jaqueca y el catarro más tenaz, se toma con caldo tibio medio litro de agua rada. A la persona que sufre de dolor en los pies, recomienda que se bañe el 7 de cada mes. Para los escalofríes, se toma miel en ayunas, unos mates bien amargos y dos kilos de aleitura. Para dolores de muela, en la cura muy sencilla, se aplica una pateadura en medio de la rabadilla. Y a pesar de tuito esto, vuelve el dolor otra vez. Ah, sí, se coloca en herradura en la planta de los pies. El más eficaz remedio para toda pulmonía es tomarse medio litro de agua ardiente con lejía. Para dolores de reuma, un buen caldo de adoquine. Ah, sí, con dos huevos de vetrú y un kilo de tallarini. Se cura en cinco minutos el dolor de corazón. Sí, señor, tomando un kilo de jalapa y dos cañas con limón. Con estos medicamentos, toda dolencia se quita. Pues siempre el enfermo sana o si no, estira la pata, de segurito. Para personas que sufren de gastro sin dineriti, también un pronto remedio que tiene el doctor Macaniti. Quien padeciendo este mal quiere sanar al momento, acuda. Calle Chinchorro, número 3500. Y de seguro se cura. Y lo dejo hasta la próxima. El doctor Macaniti. A dos órdenes. 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 Gracias.